Rock, rock, rock fishing, claro que sí, yo hoy con mi colega aquí, Joan Nada, vamos a hacer una jornada de rock y de spinning medio pesado El día está bueno, desde aquí no lo apreciáis, luego lo grabaremos Pero hay... hay un fuerte oleaje Hay un oleaje importante, ya sabéis que a mí me gusta ese rollito Y viento, bastante viento, aunque ahora parece que está girando un poco, a ver si nos deja En fin, altura, acantilado, ya lo habéis leído en el título Vamos a ver qué hacemos, el camino que nos queda es... Turbio Vale, vamos a ello Voy a morir, que va Hombre, a ver, campo a través, no son bromas Y mirad qué tipo de roca que hemos tenido que andar constante No es mal que llevamos unos buenos zapatones, Joan En fin, ya estamos casi al pie de... fijaos Esto ya es el acantilado O sea, hay una altura importante, pero bueno, vamos a ver En serio, me quiere matar este hombre Mira, mira, mira por dónde tenemos que bajar Para hacer rock, ¿esto qué es? Vamos para allá ¿Qué pasa, Revla? Aquí estamos, ¿eh? En el spot Qué cabrón Muy épico, ¿eh? Qué pasada, cracks Una rayada, tío Mirad cómo está el agua No sé si vamos a sacar nada No lo sé Pero solo el sitio Muy, muy, muy guay, tío Muy guay Qué impresionante paraje Guau, vamos al lío Ok, pues empezamos Yo le voy a dar Primero con el spinning medio Cabecita de 15 gramos Y un crazy rosita El señor dice que va a probar A rock Señor Joan Con este banshee Estos que se hunden así y suben así Que molan un huevo Esto vibra la hostia A ver si hay oblada por aquí Y a la de rock le he montado un vinilín Que seguramente no me va a bastar La cabeza de tres Pero bueno Intentaremos colocarla Ya veremos Vamos para allá Ok, lo dicho Voy a empezar con Un vinilín crazy Vaya picada, chaval ¿No lo has visto? Está ahí el banco doblada Ahí abajo Hostia, tío Puto Joan En el primer lance, Joan El primero Me cago en todo Me han picado dos veces A un vinilo que es gigante Vamos a ver si con este No creo que sea capaz de colocar El pequeñajo este Pero lo voy a intentar No te creas que no Tú no te muevas Que yo me pongo aquí ¿No te cuento el tamaño? Sí, sí Vamos a ver Yo creo que esto Me está yendo por la superficie Vamos La llevo Ay No, no, no Ay no La llevo ¿Qué coño? La primera Vamos a ver si Vamos a ver si Vamos a ver si Vamos Vámonos Cracken La tenemos Ole XL Sí, señor Saulada Qué bonita Qué bueno Cuando deja o arrastrar Me la ha cogido Son preciosas Madre mía que bonita Mira justo se desanzuela Se ha desanzuelado ya Si Hola y crackens Se ha doblado tan mutante Normal en este oleaje que va a haber Y efectivamente Ahora 25 bueno 3 gramos No os vaya Yo la soltaría Porque ya voy servido Pero el ombligo me ha dicho No tengo pescado No lo llevamos Pues nos lo quedamos Buena volada Si señor Vamos Joan Me has traído al sitio épico Grande Perdona Ahora te he manchado Vamos Seguimos Pues si que baja Lo tengo aquí abajo Se me ha colgado algo gordo Vaya salgo mutante Ya verás para atacarlo Madre mía cracks Madre mía La corriente Y que no es pequeño No se te tira No se te tira eh Vamos loco Como se te doblan Buah chaval Vaya salgo guapo Tío Se ha soltado tío Era gordote eh Buah Dios Que bestia Así sí Joan Así tío Así sí A ver Que hago el pego He dicho aquí debajo Vas a ver tío Vela 25 vinilos Porque era más grande Ah cracks tío Acabo de perder el sargo El sargo De momento Ya veremos Lo he tirado aquí abajo En un momento que el mar Ha dado un poco de tregua He hecho así Uy creo que he enrocado Y que coño Madre mía Como se doblaba la roquí tío ¿Quieres hacer el favor De poner un vinilo o algo Joan? Voy Venga venga Seguimos Seguimos Ok Volvemos a Darle un poquito Al spinning medio Ya que ahora parece Que hay un parón De actividad aquí Con el rock Además Parece que ha aumentado Un poco la ola Lo que dificulta Un poquito Trabajar Mira que color Que tiene ahora todo Con el sol así Azul oscuro Con espuma Es increíble tío Que guapo tío Bueno Grakex hemos decidido hacer un... Cambio de spot Porque bueno No picaban ya en el otro Se había quedado muy low El asunto Y como podéis ver El sitio al que me ha traído Señor Joan Mira que espuma En fin Brutal Vamos a ver si aquí arrancamos algo A ver si se estrena Que de momento le han picado Un par de veces Pero no ha concretado El pez fuera Se le han soltado Y a mí también Me han picado unas cuantas Aquí creo que para rock Nos va a ir mejor Parece que está más bajo Llegamos mejor Creo que controlaremos más Ya veremos Vamos a ello Vale Voy a probar pues Un poquito a rock primero Luego insistiré Con el spinning pesado Que pesado Vamos a ello Se me acaba de ir uno Se lo juro Mira Hostia Primer lance No, no, no Era pieza Era pieza Vaya Se me ha ido Cracks Siempre Los argos suelen comer erizo Si, si Uno de los mejores Que cojones Algo llevo Pero es enano No, no, no Ha pegado Súper arriba No sé que es Pero es mini Vamos ¿Cómo he cogido Una doncella Y en medio Eso es imposible Con este oleaje Que locura es esta El master del rock Vamos Madre mía Tío Lo que hay que ver Brutal Muy bien Pues vamos a probar Con el spinning medio A ver Que dicen Señor Joan Se estrena Vamos a ver Si sale Vamos Está Habladita ahí Guapa Ale Hop Ole Cuidado Que la llevas Pilla por nada Si señor Ves Al final Se te ha caído Es que Se veía venir Bravo Vámonos A ver Sabladita Y Guapa Ya ves ¿A qué le ha picado? Surinoya ¿No? Surinoya Que guapo Tío Ole Ves Si es que lo que funciona Funciona Ahí está Máquina Muy bien Joder Machos Ya ha hecho Nada más que tocar Esa es más guapa Y todo Vámonos Si señor Está el banco Por ahí delante Ole La siguiente De Joan Máquina Ok Pues le he cambiado Al dorado A ver si lo quieren Vamos allá Bueno Dado que no Se ve gran cosa Ahora A los pequeños Vamos a probar Con un Black Minnow Vamos a probar Con un Blackie Vaya colorcito Vamos a ver Gapón Gapón Adiós Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Picada! ¡Picada el Black Minnow! ¡Sí, señor! ¡Buah! A ver qué será. No es muy grande, ¿eh? ¡Vamos! Aquí abajo, tío. Ha rozado la roca y se ha soltado. No me lo creo, tío. ¡Ah! ¡Cómo peleaba, tío! ¡Joder, cracks! Mira, y empapada la cámara. Perfecto. Se me acaba de soltar en la puta orilla, tío. Pero en los pies, ¿eh? Una cerviolita era. No muy grande, ¿eh? Era, pues no sé, de kilos o así. ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! Mira cómo ha dejado el señuelo, macho. Mira. Bueno, ya sabes que el sitio también tiene cerviola. Venga, vamos a darle otra vez. ¡Joder! Y ahora le voy a probar el Crazy Amarillo. A ver si... Si alguien lo quiere. Vale, ahora pasamos a la Rocky otra vez. Con el que huele. El vinilito que huele, verdoso. A probarlo. Y tercer cambio de spot. En fin, en el segundo ha sido lo que ha sido. De una cerviola que se ha ido. El señor Joan ha sacado dos sobladas muy guapas. Yo no he tenido más fortuna. Y aquí vamos a probar ahora un poquito por aquí. Por esta zona de aquí, ¿eh? De como de espigón. A ver qué... Qué sucede por aquí. Vamos a ello. Vale, pues... Estoy probando con este. A ver qué dicen. Y ahora... Vinilito otra vez. Vamos a ello. Ya los conocen, ¿no? ¡Oy! Picada. ¡Joder! Nada más tocar, tío. Qué bueno, tío. Nada más tocar, ¿eh? ¡Hostia! Buenísimo. Se me ha ido, tío. ¿Qué pena? ¿Aquí? ¿No le has visto el coletazo que ha dado? Eso era una lubina, tío. ¿Qué? No, mira cómo ha estado. Joder. ¿A que me saco el especial lubina? Venga, dale. Señor Joan, que me está dejando mal hoy. Acaba de capturar una lubina. ¡Olé! Sí, señor. Qué guapa, tío. ¡Lubinita! Esta se va a palmar. Hombre, está... Esa es muy pequeñita. Está chiquitina. ¡Olé ahí! ¡Qué mamón! Ya me estás ganando. Esto no puede ser. ¿Qué te he dicho? Eh, con este no os va yo nunca. Es verdad, eh. El lubinero. La tercera lubina que saco con este. Joder. Pequeñita, pero... ¿Soltamos por otro lado o...? Sí, suéltala por este lado. Bueno... Joder. Puto Joan. Si lo sé, no vengo con él a pescar. ¿Tienes tú que me da suerte? Será eso. La gana es que la soltamos. Vamos a soltarla por este lado. ¡Hala! ¡Fu the water! Hasta luego. ¡Hala, nena! Gracias por venir. Bueno, el día no ha estado yendo mal, joder. Sobre todo para él. Yo estoy amargado ya. He empezado. He perdido la serviola. He empezado yo mal y luego... Es verdad, eh. Ya me está dando una paliza, joder. Insistimos un poquito más. Ya se está yendo el sol. Ya mismo acabamos. Voy a probar como últimas la rapalita. Ya, por probar. Bueno, cracks. Me lo vamos a dejar aquí, en este maravilloso atardecer. Ha sido un día bastante entretenido, bastante diverso, en picadas de todo tipo, tanto a equipos pesados como a rock fishing. Bueno, he sacado una oblada, he perdido un sargo bastante guapo. Me han picado, me han picado varias veces obladas, tanto a la caña de heavy, bueno, spinning medio, como al rock. Después yo ya he hecho, me han dejado de picarme. Me ha picado la serviola esa que me ha escapado. Y fush, para de contar. Señor, aquí Joan ha empezado a apretar, ha sacado dos obladas y una lubinita. Joder, de tope, eh. A tope hoy. Me lo he pasado muy bien. ¿Tú, Juan, qué tal? Súper. Y eso. Nos vemos pronto, cracks. Hasta luego. Dale a like, suscribiros. Ahí está. Importante. Importante. No, 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 no